Hola chicos, hoy les propongo que hagamos un viaje en el tiempo, que viajemos a Tucumán al año 1816, esa fecha en la que se declara la independencia argentina. Para hacer este viaje no podemos ir en tren, en colectivo, en auto, no, y menos en bicicleta. La gente en esta época se movía en carretas, galeras, caballos. Muy bien, justamente son los caballos los protagonistas de esta poesía que vamos a leer ahora. Imaginemos esos caballos que llegan de distintas provincias, de distintos lugares tan lejanos a Tucumán, que llegan cansados, cuyas grines llegan todas despeinadas. Imaginemos esos caballitos que se juntan en un lugar a tomar agua. Imaginemos que esos caballitos pueden hablar entre ellos. ¿Qué se dirían? Bueno, esa es la propuesta de esta poesía, que se llama Relinchos en Tucumán, y la autora es Florencia Eces. Vamos a leerla. Buenas tardes, me presento. Soy más rápido que lento. Vengo desde Buenos Aires. Mi crin está despeinada de tanto enfrentar al viento. Más, no me importa el peinado, ni estar hambriento y cansado. ¿Aquí empieza Tucumán? Mi corazón late fuerte, contento de haber llegado. Mucho gusto, mi estimado. Yo vengo desde Santiago. Soy vecino de estas tierras. Mi ilusión de libertad me empujó desde acá al lado. Escuché a mis pasajeros conversar sobre un congreso. Parece que es importante. Vienen dejando las huellas. Más parientes desde lejos. Buenas y santas, amigos. Fue largo y duro el camino. Partimos desde Mendoza, y con tal de no faltar, atravesamos los ríos. Dicen que acá en Tucumán hay mucho que conversar. Los hombres hablan, discuten, no se callan sus ideas. Son días de descoronar. 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 Gracias por ver el video.